Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en el vídeo a continuación del que habéis visto antes que era análisis de los personajes que han salido y la sumo, la sumo es una exageración y vamos a hacer ya las 20 tiradas que me guardé de ayer y bueno, yo llegaba ya para el Spark de estos personajes pero bueno, sabiendo que hay dos personajazos al mismo tiempo en el mismo banner pues a lo mejor depende también de necesitar suerte aparte del Spark porque puede que necesiten los dos y vemos aquí que Thames ha querido colaborar un poquito regalándonos 3000 cristales vale, que hoy estamos a día 31, entonces es más que lógico que nos regalen cosillas aun así, 3000 cristales no está mal, eso es una tira de las tochas y vamos directamente a las tiradas, no me quiero enrollar demasiado ya he estado hablando una media hora explicando a los personajes este bicho es una exageración y no es esparqueable como ya os dije en el vídeo tenemos aquí estos tres personajes que son esparqueables worth it the spark esta, tanto personaje como arma es worth the spark y Zidala Sindara yo creo que es un buen personaje muy buen personaje a niveles de Narmaya la Narmaya de Navidad puede puede porque son diferentes velocidades a la hora de aplicar los daños están ahí ahí entre las dos pero yo creo que están parejas dependiendo de la velocidad a la que vaya la raid si cortas en un momento o cortas en otro una está con más daño que la otra pero eso ya la pone muy arriba porque Narmaya de Navidad recordar es un personaje de 10 literalmente es un personaje de 10.0 que más cositas hacemos aquí de esparqueables esparqueables tenemos a Io para Io canon no está mal y el arma ahora va a estar mejor con la mejora de las clases Eugen el AK si queréis ir a tierra de titán es una muy buena arma innecesaria y del resto me falta alguna cosa Leona también es un arma muy buena de cara a ir a titán este no me interesa en absoluto y Posidón Posidón es el mejor personaje que haría ahora mismo en agua así que este es un banner muy potente muy muy potente y a ver espero que tenga suerte sortemos 20 tiradas hoy pero esperemos que ya tengamos muchas más de todas formas si no dan las 200 en este banner no os preocupéis yo voy a hacer spark lo tengo clarísimo tengo cristales para hacerlo y lo voy a hacer y aquí no toca nada en absoluto para no variar y en la siguiente tirada que toca SSR porfa no bueno toda la suerte he leído a la gente del Discord he estado viendo todo lo que le ha tocado a la gente y es una exageración lo que les ha tocado a algunos a algunos con las tiradas estas le tocaron dos de las cosas del banner muy muy loco crece crece cabrón CTA esta vez no me ha tocado ninguna SSR subir mínimo hasta aquí para que me contente hasta aquí un y medio solo pues no creo que llegue al gachaping en este banner muy difícil que llegue al gachaping en este banner ¿sabéis qué? ya que estamos aquí voy a hacer alguna tiradita más ya que voy a hacer Spark al final del todo voy a intentar no no llegar a niveles de que si toca la ruleta de 200 pues liarla pero sí voy a hacer dos tiraditas más por si acaso y me parece que no voy a tocar nada ay por favor KMR un poquito de piedad conmigo hablo muy bien de tus juegos ¿en serio? a ver no voy a hacer Spark el día 1 pero estoy por tirar simplemente hasta que me toco una SSR por no irme con el mansado de boca pero que ya llevo 40 ¿cuántos días de ahí de ruleta? un momento voy a consultar en la wiki vale la ruleta dura durante todo este banner y este banner dura dos días o sea es el es el reset de esta noche que está en 5 horas es que hay muchas ruletas por delante nada dejemos el resto de la suerte a la ruleta no me quiero pasar demasiado y así pues tendré otro Spark de cara al siguiente banner o si salen demasiado bien las ruletas a lo mejor tengo hasta dos Sparks aquí así que tengamos suerte y nada nos vemos en el próximo vídeo directo hasta luego hasta otra y recordad en Discord estamos incluso abriendo las tiradas estas todos juntos así que ahí a ver la suerte de los demás mientras yo no tengo ninguna adiós hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.